Fue una buena, tú se fue a mí, baby Fue una buena, saldó a mí Fue una buena, tú se fue a mí, baby Fue una buena, saldó a mí Utándolo a mí, necesito a mí Y si fue una buena, tú, baby No va a que tú, se fue a mí, baby Seguíme conmigo O que fue una gente, necesito a mí Humakunda na wame, huye launa Hengifuno bambu lame Hengifuno no tzando lame Sengizenga mzola Si so short and I Hengifuno no tzando lame Hengifuno no tzando lame Aspambi, sandra, sandra, sandra Masipón, sandra, sandra, sandra Oguzeme, narra, si so pummelela Fue una buena, tú se fue a mí, baby Fue una buena, baby Fue una buena, tú se fue a mí, baby Fue una buena, saldó a sandra Utándolo a mí Necesito y a mí Isi fue una buena, tú, baby No va a que tú, se fue a mí, baby Fue una buena, levanto Baguche la manga, nami Minana, we, si, clava, dan, chalo, pi Mara, we, we, si, clava, dan, chalo Asi nga, sugar, niso, an, batu Minana, we, si, sabummelela Kunye mbukanya, mamakosho, nebe Sabatungu Sengi ya bala, nami Amapute, nguwe, zile, pambi, wakopi Dengi tue lupolo, sandra, sandra, sandra Sandra, sandra, sandra Dengi ya bala, maputa, amapute Dengi tue lupolo, guwe Guwe, guwe sana, guwe Dengi tue lupolo, guwe Tululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul